vamos a preparar unos deliciosos tamalitos de elote aquí como pueden darse cuenta ya estoy desgranando los elotes estoy utilizando 24 elotes y cortamos lo que son las hojas del elote por la basecita así como se ve en la imagen para formar lo que se le llama el tochito se van acomodando las hojas de los elotes para que estas hojas sean las que nos permitan colocar la masa y envolver nuestros tamales esta preparación de tamalitos de elote requiere de nuestra paciencia porque hay que estar desgranando el elote formar lo que se llama el tochito con las hojas y vamos a moler yo no cuento con un molino especial entonces me voy a auxiliar de lo que es el procesador de alimentos para darle una primera pasada una primera molida a los elotes a los granos de elote y de manera posterior lo que va saliendo de aquí lo voy a pasar por la licuadora en una cubeta coloque todo lo que salió de la mezcla aquí voy a agregar azúcar aquí únicamente había agregado una taza pero al final ocupe dos una cucharadita de canela en polvo y media cucharadita de bicarbonato de sodio todo esto lo mezclamos muy bien y después pues ahora vamos a pasar a la licuadora aquí estoy utilizando porciones pequeñas porque como no estoy agregando nada de líquido pues se puede forzar la licuadora entonces voy dando ahí pulsaciones ya que veo que es factible que se pueda moler entonces comienzo a moler y esta es la consistencia de nuestra mezcla aquí me percate que le faltaba azúcar y le agregué una cucharada, una taza más de azúcar las hojas del elote nos van a servir justo para poner nuestra mezcla aquí estoy trabajando con una mano porque con la otra estoy grabando pero colocamos encima una de la otra las hojas así como puedes ver en la imagen doblamos hacia el centro cada una de las orillas y de manera posterior las puntas hacia adentro de manera que nos quede un pequeño y bonito rectángulo y así se va a hacer con cada una de nuestras hojas que tenemos para formar todos los tamalitos este proceso lleva su tiempo de preparación pero créeme que el resultado al final es delicioso en total salieron 35 tamalitos y como te comenté vamos a trabajar en vaporera así que vamos a hacer la preparación, colocamos el agua que no supere el nivel de la rejilla vamos a poner tres moneditas que nos van a servir para escuchar cuando esté hirviendo si dejaran de sonar es que se acabó el agua, para es eso vamos a colocar la rejilla y vamos a colocar una base de las mismas hojas de los elotes y de manera posterior vamos a colocar los tamales de manera vertical así como estás viendo en esta imagen vamos haciendo filas para colocar los tamalitos como te repito en total salieron 35 de 24 elotes en la parte de arriba ya que tenemos colocados vamos a volver a colocar una capa de las mismas hojas de elote y yo lo que hago es que le coloco también una bolsa transparente tiene que estar limpia la bolsa, la humedezco y de manera posterior coloco la tapa y así queda nuestra vaporera lista para ser llevada a la lumbre vamos a colocarlo en la estufa a flama alta y vamos a esperar a que comience a hacer el ruido con las moneditas que nos vamos a percatar que ya empezó a hervir busco levantar así la bolsa para que no toque las orillas ya que comenzó a hervir, que escuchamos la monedita entonces ya bajamos la flama y vamos a dejar que hiervan por una hora ya que pasó una hora vamos a apagarla y hay que dejar reposar para que se enfriene un poquito ya vas a retirar pues con cuidado aquí vamos a sacarlo con unas pinzitas para saborearnos este delicioso tamalito de elote que queda delicioso te invito a que lo prepares y me digas que tal, que te pareció recuerda que si te gustó regálame un like, suscríbete y comparte y y y